Un partido que sabemos que va a ser complicado, que tenemos que afrontar con muchas ganas para volver a ganar, llevamos una buena racha de victorias y bueno, hicimos un partido bastante completo en un campo muy complicado como era el de Getafe, veníamos de una mala racha y bueno, al final conseguimos cambiar las cosas, nos metimos en la final de Copa y ahora llevamos una racha bastante buena y nos toca volver a jugar fuera pero hay que volver a ganar. Sabemos que es un equipo muy intenso, también con el apoyo de nuestros 300 aficionados que podrán ir hasta allí, que está bastante cerca de aquí de Valencia y sobre todo afrontarlo igualando la intensidad, yendo a por todas y afrontándolo con muchísimas ganas. No encajar es muy importante, al final si luego consigues tú encajar todas las ocasiones es mucho más fácil conseguir el resultado, estamos con muchísimas ganas, con ganas de ir allí, de volver a ganar como hemos dicho y sobre todo muy unidos y afrontando el final de tramo con muchísima ambición. Sabemos que está la posibilidad de la Copa pero que eso ahora mismo queda a un lado hasta el 23 de abril y que ahora toca centrarse en la Liga en día a día y en ganar jornada a jornada. Juego momentos complicados también al principio de temporada, que había como menos minutos, pero bueno, hay que estar siempre preparado, seguir entrenando fuerte porque no sabes cuándo de repente te llega un momento y ahora llevo dos partidos y ojalá pueda seguir siendo muchos más. De poder estar ayudando al equipo, súper contento. Me ayudan mucho sobre todo José y Toni, intentan dar siempre los mejores consejos desde la experiencia y el míster que aprete, que sea yo mismo y que vaya hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.